Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hoy vengo a ustedes con una noticia muy triste. Escuchar semejante noticia, créanos, nos entristece mucho y duele mucho. Amamos a todas nuestras celebridades y queremos que sus familias también sean muy felices. Porque sabemos que cuando algo malo le sucede a la familia de una de nuestras estrellas favoritas, afecta mucho al actor en sus dramas y espectáculos. Azal Suba es una mujer muy sensible y siempre ha sido una persona muy amable y cariñosa con las personas. La bella actriz valora mucho a su familia y se preocupa por la felicidad de su familia más que nadie y nada. La bella tía de la actriz aseguró que Azal estaba muy apegada a su madre y dijo que ni siquiera quería dejar a su familia. La hermosa actriz tiene un corazón verdaderamente magnífico. Debido a que Azal está muy enamorada de su familia. La familia de la hermosa actriz también está muy enamorada de Azal, por lo que la tristeza de sus hijas es uno de los eventos que más las molesta, y Azal suele estar muy triste. Uno de los mayores motivos de la infelicidad de la bella actriz es su complicada vida amorosa. Como la bella actriz estaba muy molesta, su familia también estaba muy molesta, entonces, ¿qué pasó? Se supone que la madre de Azal no puede soportar más la tristeza de su hija. La madre devota, que como toda madre no quiere otra cosa que la felicidad de su hija, está realmente triste. El motivo de su tristeza son los problemas amorosos de su hija. La mamá de la bella actriz, Erkenmerich, quien siempre quiso que su hija fuera muy feliz, lloró mucho porque no aceptaba a su hija. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.